Hablando sobre la serie que he estado predicando sobre la lepra y entremos de lleno dándole al Señor, no solamente gracias, sino pidiéndole al Señor que Él nos ayude a que esta palabra no sea una palabra solamente para saberla, sino que sea una palabra para ponerla por obra. Hace unos días cuando prediqué, tocaba este versículo que en los tiempos de Israel habían muchos leprosos en los tiempos del profeta Eliseo en Israel, pero ninguno de ellos fue sano, sino que solamente Nahamán, el extranjero, el sirio. Estuve platicando y hablando sobre Nahamán y quiero volver a hablar un poco, tocar, no voy a hablar todo lo que hablé sobre Nahamán, pero sí quiero enfatizar algunas cosas que Nahamán tenía. y quiero ver la vida de este Nahamán, cómo Nahamán fue sano, pero después de ir hablando sobre Nahamán, voy a hablar sobre alguien que estaba sano, pero terminó con lepra, terminó enfermo. Nahamán empezó a describirlo, la Biblia lo describe como alguien enfermo, pero que termina sano, hace muchos años aprendí una frase que quedó grabada en mi corazón, y esa frase es de que no es tan importante cómo empiezas, es mucho más importante cómo terminas. Amén. Hay personas que han empezado muy bien, pero que terminan mal, y hay personas que han empezado mal, pero que Dios en su misericordia los arregla y terminan bien. Lo ideal es empezar bien y terminar bien, si a mí me dieran a escoger, yo prefiero empezar bien y terminar bien. Pero, pero, lo que le quiero dejar a usted en el corazón es que es mucho más importante el postrer estado que el estado inicial. Hay un texto que dice, aunque tus inicios hayan sido muy pequeños, tu final será grande. Yo no sé si usted anhela tener esto, pero yo sí creo que Dios tiene buenas cosas para mi vida. Dios ha sido bueno conmigo. ¿Cuántos han experimentado la bondad de Dios? Pero yo creo que Dios tiene mejores cosas para mí todavía. Y le puedo decir que Dios ha sido bueno conmigo, pero yo no me cansaré de tener hambre y sed de justicia, y no me cansaré de acercarme a Dios, porque yo sí quiero más de Dios. Yo sé que me hace falta del Señor. Y hay un hombre que yo realmente admiro, como sabe de la Escritura, es un varón que para mí es un ejemplo, y él hace mención y lo oí de él, aunque sé que él se lo dio a otros, pero él dice, yo daría todo lo que sé por lo que no sé. Y yo creo, hermanos, que a nosotros nos falta mucho conocimiento. Tenemos mucho conocimiento, pero nos falta conocer más y más de Dios. Y a la medida que le vayamos conociendo a Él, vamos a ir experimentando cosas hermosas de parte del Señor. Aleluya. Quiero que te crabes en tu corazón que aunque en este momento estés pasando una situación difícil, tu final, el Señor ya lo tiene arreglado. El Señor ya ve lo que Él tiene para ti, el futuro. Aunque tú sepas, aunque tú digas, y aunque tú creas que ya no hay más para ti, yo te puedo decir, el Dios de misericordia está en este lugar y te puede auxiliar, y me puede auxiliar. Naamán dice la palabra que era un capitán del ejército, era un comandante del ejército de Siria. Siria en ese tiempo era un pueblo que tenía mucho más poder que el pueblo de Israel. Incluso el rey de Israel le tenía temor al rey de Aram, de ese territorio. Eran mucho más poderosos en ese tiempo. Naamán dice que era un hombre que delante de su Señor era tenido con una estima muy alta. Porque por medio de él, el Señor le había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero era leproso. Dios es el que da las victorias. Dios es el que permite que el que tiene dinero, tenga dinero. Y aunque sea una persona que esté haciendo cosas que están incorrectas, eventualmente esa persona, aunque tenga dinero, Dios lo está permitiendo, pero él afrontará las consecuencias de sus acciones. Y Dios permite las cosas que aunque nosotros lo veamos como algo injusto, Dios permite. Dios le da la victoria a quien él quiera dar la victoria. Yo sé que muchos en este lugar no simpatizan con el presidente, pero no podemos negar que Dios permitió que él quedara. Y no voté por él, ni voté por la otra. Pero le puedo decir de que Dios es el que permite, Dios es el que permite que cada una de las personas lleguen a alcanzar cosas. Es Dios el que tiene la llave de la vida. Nadie pueda garantizar que el día de mañana estará de una manera haciendo planes y haciendo las cosas. Pero si Dios lo permite, esa persona lo hará. Pero si Dios dice no, Dios lo corta. Es Dios el que nos da la victoria. Si Dios se agrada de nosotros, vamos a hacer cosas hermosas en el Señor. Vamos a ver lo que Dios hará. ¿Cuántos tienen sueños de parte de Dios? Amén. Si Dios se agrada de usted, usted va a ver esos sueños cumplirse en su vida. Aleluya. Dice la Biblia que Nahamán había tenido victorias porque Dios se las había dado. Dios había permitido que él llegara a tener victorias. Y había sido un guerrero valiente, pero tenía un problema. Tenía lepra. Ya le enseñé que la lepra de la Biblia es una lepra que puede contaminar tres cosas. Puede contaminar el cuerpo, podía contaminar las ropas y podía contaminar las casas, las paredes de las casas, de las tiendas. Ya le enseñé que la lepra es una enfermedad que puede afectar familias, puede afectar autoridad, puede afectar el cuerpo de Cristo. La Biblia enseña de que Nahamán, hermanos, se enteró a través de la voz de una niña de que en Israel su lepra podía ser sana. Yo me pongo a pensar, hermanos, cómo esta niña, teniendo la fe, pudo haber dicho algo que Dios podía hacer. Ella le dijo a su señora, esta niña ya era una esclava de Israel, la habían capturado, se la habían llevado a esclava. Y esta niña había visto, escuche esto, había visto el poder de Dios actuando en el ministerio profético en Israel, como no lo tenían en Siria. Ven, estoy haciendo énfasis a esto. Esta niña había visto posiblemente a un Eliseo sanar las aguas de Jericó. Esta niña había visto el poder de la unción de Dios sobre Eliseo. Y esta niña fue llevada como capturada y secuestrada a trabajar en la casa de Nahamán. Y esta niña le dijo a su ama, a su ama, a la señora, a la esposa de Nahamán. Dijo, si este, si la lepra de Nahamán podía ser sanada por el profeta de Israel. Ahora, según lo que la Biblia me enseña a mí, esta niña no había visto a ningún leproso ser sano. ¿Por qué? Porque Jesús lo afirma en Lucas, en el Nuevo Testamento. Jesús dice, en los tiempos del profeta Eliseo, habían muchos leprosos en Israel, pero ninguno de ellos fue sano, sino Nahamán, el sirio. Dios quiere decir que aunque seas tú tan pequeño, Dios puede usar tu boca para que las cosas que nunca se han dado puedan darse para la gloria y la honra de Dios. Aleluya. Dile Señor, gracias. Dios es bueno. Y alguien te podrá decir, pero eso que tú estás diciendo, eso nunca ha sucedido. Eso no quiere decir que no puede suceder, porque Dios es el Dios especialista en las cosas imposibles. El Señor ha creado los cielos y la tierra con su gran poder y nada es imposible para Él. ¿Habrá algo imposible para el Dios que usted tiene? Nada. El médico puede decir una cosa, pero el Señor puede decir otra. El mundo puede decir otra cosa, pero Dios puede decir otra. Las cosas negativas podrán oponerse, pero si Dios dice yo estoy contigo, Dios te da la victoria. Se oponga quien se oponga, Él es el que abre y nadie cierra y el que cierra y nadie abre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos en este lugar y por todas las generaciones. Aleluya. Amén. A mí me encanta la fe de esa niña, porque esa niña no había visto ese milagro. Pero ella lo dijo. Y ella dijo, no, es que allá en Israel hay poder. Yo estoy esclavo aquí. Pero allá en Israel hay poder. ¿Por qué? Porque ella sabía que en Israel había un Dios que visitaba a su profeta. Y entonces la Biblia dice que Nahamán le habló a su rey, el rey le habló al rey de Israel, le mandó cartas, regalos. El rey de Israel se puso a temblar, rasgó sus vestidos y dijo, no, este rey está provocando una guerra contra nosotros. Llegó a los oídos del liceo. Todo eso se lo acabo de predicar, usted ya lo ha leído en la escritura. Está acá en segundo libro, reyes cinco, capítulo cinco. Usted lo puede leer. Y entonces el liceo se enteró que el rey había rasgado sus vestidos. Le mandó un mensaje al rey y le dice, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Mándalo para acá conmigo y él verá que hay profeta en Israel. Me encanta la seguridad de la niña y me encanta la seguridad del profeta el liceo. El que tiene comunión con Dios no tiembla ante el enemigo. El que tiene comunión con Dios tiene una firmeza para decir las cosas de parte del Señor. Aleluya. Cuando usted está en comunión con Dios, hermano, usted va a hablar la palabra de Dios y la palabra de Dios que salga de usted va a tener una autoridad en lo que usted dice. Hay muchas personas que hablan y hablan de Evangelio pero no tienen peso sus palabras porque sus vidas no están alineadas al poder del Evangelio. Pero aquel que está alineado en el poder del Señor en la comunión con Dios, las cosas que dicen van a tener un respaldo y una autoridad de parte de Dios. En el tiempo de Jesucristo los fariseos hablaban y muchos enseñaban y eran teólogos y sabían mucho de la ley pero nadie tenía la autoridad que tenía Jesucristo para enseñar la palabra. ¿Cuál era la autoridad de Jesucristo? Es que las palabras que Jesucristo tenían eran las palabras que el Padre le daba a través de la comunión que Jesucristo tenía con el Padre. El respaldo y el peso de tu palabra no será cuánta revelación tienes de Dios sino cuánta comunión tienes con Dios. Te lo vuelvo a repetir. El respaldo de tu mensaje no va a ser cuánta revelación tienes de Dios sino cuánta comunión tienes con Dios. Aleluya, amén. Usted puede tener un mensaje el más ridículo que pueda tener pero si ese mensaje Dios te lo dio ese mensaje hará cosas grandes donde quiera que tú vayas. Dos ejemplos, el mensaje del gallo. El gallo cantó cuando Cristo abrió la boca del gallo. El mismo Dios hizo que Pedro se recordara las palabras de Cristo. Usted dirá el mensaje de un gallo pero fue el mensaje que le hizo recordar a Pedro para que Pedro regresara a la restauración que él necesitaba. Un apóstol del Cordero. El mensaje de Jonás simple y sencillamente en 40 días Nínive será destruida. En 40 días Nínive será destruida. En 40 días Nínive será destruida. Un mensaje repetitivo para nosotros. Un mensaje que posiblemente aburre, ¿verdad? Pero era un mensaje que venía directamente de la boca de Dios que hizo que una ciudad se convirtiera al Señor. ¿Qué es el respaldo? La comunión con el Señor. Viene el profeta, pide esa ayuda, perdón, el general pide esa ayuda, lo manda con el profeta y llegan a Amán con sus caballos, con su carro, se para a la entrada del profeta de la casa de Eliseo y Eliseo le mandó un mensaje. No lo recibió como él estaba acostumbrado que lo recibieran. No le dio honores como él estaba acostumbrado que le dieran. Eliseo le mandó un mensajero y le dice, ve y lávate en el río Jordán siete veces y tu carne será restaurada y quedarás limpio. Cuando el general recibe esa palabra, dice la Biblia aquí que en el momento que recibe la palabra el general se enojó. Se enojó. Entró un enojo en él y dio la media vuelta y empezó a alejarse y dijo, yo pensé, seguramente él va a venir a mí, se va a detener, invocará el nombre del Señor, su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curaría la lepra. ¿Qué está pasando aquí? Simple y sencillamente que la lepra de Nahamán se está manifestando en su actitud. La lepra se manifiesta en la actitud ante una autoridad. Una persona que tiene lepra es una persona que manifiesta los síntomas de la lepra ante el llamado de una autoridad. El hombre de Dios, Eliseo, le pregunto, ¿tenía autoridad o no tenía autoridad? El hombre de Dios, el profeta de Dios, Eliseo, tenía un mensaje de sanidad para esta persona, ¿lo tenía o no lo tenía? Lo tenía. Pero como no era el mensaje de acuerdo a lo que Nahamán quería que se diera, entonces Nahamán en lugar de tener la actitud de recibir el mensaje y acatar el mensaje y someterse a la orden del mensaje, se enoja, se molesta y se empieza a alejar y dice, yo creí que él iba a invocar el nombre de su Dios, iba a tocar la mano sobre la parte enferma y curaría la lepra. Este se sintió ofendido, se sintió como que no lo recibieron, se sintió que era un general y que no se le había dado los honores de general, pero era Dios que estaba tratando su lepra y se puso tan enojado que dijo, no son de los ríos Habaná y Farfar allá en Damasco de donde yo vivo mucho mejor que todas las aguas de Israel. no pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio y se dio la vuelta y se fue ¿qué dice la Biblia? Enfurecido, enojado, molesto y entonces vienen los que iban con él, sus siervos se acercaron y le dijeron Padre mío si el profeta te hubiera dicho que hicieras una gran cosa ¿tú lo hubieras hecho? ¿cuánto más cuando te dice lávate y quedarás limpio? El Evangelio es mucho más sencillo y no es tan complicado lo único es humillarse ante la palabra de Dios pero las personas les es difícil humillarse a la palabra de Dios esto hizo que el general recapacitara y dijo lo voy a hacer y entonces dice la Biblia que él vino y me gusta esta palabra dice y bajó y se sumergió siete veces en el río Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios hermano yo no te estoy diciendo que tú te humilles todo el tiempo y que te tengan bajo el yugo todo el tiempo pero si te digo humíllate conforme el mensaje de la palabra de Dios amén no te doblegues ante los conceptos humanísticos no te doblegues ante la filosofía del hombre no te doblegues ante las cosas que no vienen de Dios pero cuando las cosas vienen de parte del Señor tú y yo necesitamos bajar y sumergirnos al nivel de humillación que necesitamos para ser completamente sanos y limpios de lo que Dios quiere limpiarnos amén yo no te estoy diciendo sométete al mensaje de Néstor pero si te estoy diciendo sométete al mensaje del pastor Néstor que venga de parte de Dios para tu vida y no pretendo yo tener un mensaje de parte mía personalizada para ti pero si anhelo que Dios me dé el mensaje que tú necesitas que tu alma necesita que tu familia necesita y que no venga de parte mía sino que venga de parte de Dios de parte del Señor para que sea el canal de bendición para restauración en tu vida amén y si eso te va a sentir hacerte sentir incómodo y molesto perdóname pero yo le tengo que dar cuentas a Dios primero y después a las personas que Dios me ha dado pastoria pero cuando yo tengo mensaje por muy duro que sea el mensaje necesito dar el mensaje ese era el mensaje de parte de Dios para este hombre que él tenía que humillarse la falta de humillación era su lepra entonces dice la palabra que se sumergió bajó y se metió debajo de las aguas que tenía que meterse hermano muchas veces te van a mandar a que te sujetes a personas que tú tal vez consideras que no son las personas aptas pero van a ser las personas que Dios pone para que tú seas bendecido ahí es donde la cosa se pone difícil pero dice la Biblia que Nahamán obedeció el mensaje que venía de Dios por la boca del profeta y quedó limpio pero cuando quedó limpio regresó donde el profeta y cuando ya estaba limpio ya estaba diferente el profeta le abrió la puerta salió y habló con él regresó al hombre de Dios con toda su compañía se puso delante él y dijo ahora yo conozco que no hay otro Dios en toda la tierra sino en Israel te ruego pues que ahora recibas un regalo de parte de tu siervo ya no dijo recibe un regalo del general Nahamá toca el cuerpo de Nahamá recibe un presente de tu siervo te pregunto hermano cuando Cristo vino a la tierra él vino a dar una enseñanza cuál fue la enseñanza de Jesús que el que quería ser grande en el reino tenía que servir qué trabajo estamos haciendo estamos sirviendo qué actitud tiene nuestro corazón nos creemos merecedores eso nos pasa a todos creemos que las cosas tienen que darse peleamos nuestros derechos siempre nuestros hijos tienen la famosa frase eso no es justo that's not fair has oído tú eso cómo es eso que a mí no me tratan como me tienen que tratar cómo es eso que no me han dado lo que yo merezco en lugar de decir yo no merecía nada pero ahora lo tengo porque Cristo ha sido bueno conmigo y por eso sirvo porque estoy agradecido con lo que Dios me ha dado aleluya hermano eso se puede aprender eso lo dice el Señor Jesús aprended de mí que soy manso y humilde de corazón es un aprendizaje y a veces cuando no queremos aprender nos meten a cursos intensivos que yo les llamo procesos de Dios para que aprendamos a depender de él cuando Naamán regresó regresó un Naamán diferente más adelante Naamán le dice cuando le rechazó y no le quisieron recibir el regalo Naamán le dice pues si no te quiero rogar algo te ruego que me lleve de esta tierra una carga a tu siervo que pueda cargar un par de bestias porque tu siervo ya no va a ofrecer holocausto ni va a sacrificar a otros dioses sino solamente al Dios de Israel mire hermano el hombre que días atrás había dicho no son los ríos de allá de donde yo soy mucho mejores que todas las aguas de Israel llega con el profeta Eliseo y le dice tu siervo te pide ahora que le aceptes un regalo no quiere recibir el regalo pero yo te quiero pedir un regalo dame por lo menos la tierra de aquí se llevó tierra de Israel aquel que había rechazado el Jordán se lleva la tierra valoraba la tierra de Israel porque él cuando usted lee los comentarios porque este hombre era un hombre que quería llevarse esa tierra para ir a levantar un altar con la tierra que había en Israel para el Dios de Israel hermano iglesia estás valorando lo que Dios te ha dado estamos valorando lo que el Señor nos ha dado estamos teniendo la actitud de siervos de Dios cuántos quieren ser siervos de Dios usted quiere tener esa actitud el que está sano no le importa servir a otros pero por qué me pusieron en ese privilegio por qué porque Dios te está dando ese privilegio para servir espera el pago de parte de Dios este hombre nada más la Biblia lo empieza a describir con un hombre que estaba mal a pesar de tener todos los lujos tenía lepra y empezó mal pero terminó después del proceso terminó bien terminó sano una piel diferente una sanidad en su vida y se fue de regreso a su tierra sano incluso Jesucristo habla de él en el Nuevo Testamento y dice en los tiempos de Israel ningún ningún israelita leproso fue sano solo Nahamán el sirio pero ahora te voy a hablar de un hombre llamado Usías que es lo opuesto a lo que le pasó a Nahamán dice la palabra que Usías tenía 16 años cuando empezó a reinar que hubo 52 años de reinado en Jerusalén su madre tenía su nombre dice la palabra hizo lo correcto o lo recto ante los ojos del Señor cuando empezó conforme a lo que su padre Amasías había hecho dice la Biblia buscó a Dios con persistencia mire hermano este fue alguien que persistentemente buscó a Dios empezó bien tuvo el consejo de Zacarías un profeta llamado Zacarías un hombre que tenía entendimiento por medio de la visión de Dios y dice la Biblia y mientras Usías buscó al Señor Dios lo prosperó empezó nítido empezó bien empezó buscando las cosas rectas que su padre le había enseñado y dice la Biblia que no solamente empezó bien sino que persistió en buscar a Dios ¿cuántos quieren ser diligentes en buscar a Dios? perseverantes en buscar a Dios y dice la palabra que él buscó el consejo donde lo tenía que buscar en una persona correcta ¿en quién? en un hombre llamado Zacarías ¿y quién era Zacarías? era un hombre que tenía un entendimiento por medio de la visión no de él sino la visión de Dios yo quiero hermano darte la bendición no que venga de parte mía sino que venga de parte de la visión de Dios el entendimiento de parte de Dios para tu vida y dice la palabra que mientras este hombre buscó de Dios Dios le prosperó y usted ve en el libro de segunda crónica capítulo 26 todas las obras que este hombre hizo su ejército tuvo victorias tuvo prosperidad inventó máquinas de guerra ingeniería militar estrategia militar hizo fortalezas inventó cosas de prosperidad en cuanto a la agricultura Israel fue próspero en los tiempos de él hizo muchos prodigios Dios permitió cosas hermosas en su vida en Jerusalén dice hizo máquinas de guerra inventadas por hombres ávidas para ponerlas en las torres en las esquinas arrojar flechas y grandes piedras yo le llamo a esto el primero el primer artillero que yo miro en la vida el arma de artillería es el arma que se encarga de cañones y de lanzas lanzar ataques a los enemigos lejanos aparte la infantería que es a pie la caballería que es en caballo aviación en ese tiempo no había aviación no había mar es otra arma pero un arma que se llama artillería es esta máquinas de guerra máquinas de guerra para arrojar flechas grandes y grandes piedras contra los enemigos y dice la biblia por esto que todo él hizo su fama se extendió lejos porque fue ayudado en una forma prodigiosa hasta que se hizo fuerte hermanos la lepra puede ser no solamente en una vida sino la lepra puede estar en una congregación que no seamos una congregación que por lo grande que Dios nos haya dado entre lepra en nosotros sino siempre reconozcamos que lo que nosotros hemos alcanzado es porque Dios lo ha permitido que nosotros lo logremos alcanzar aleluya yo no sé si usted está de acuerdo conmigo aleluya pero dice que cuando esto sucede en la vida de este rey dice que se hizo fuerte su fama se extendió lejos y cuando llegó a ser fuerte su corazón se hizo tan orgulloso que obró de una manera corrupta y le fue infiel a su Dios porque entró en el templo del Señor a quemar incienso sobre el altar del incienso cuidemos la humildad que tenemos al reconocer la dependencia total de parte de Dios Dios ama a sus pequeños la Biblia dice a través del apóstol Juan sabe como nos trata el apóstol Juan nos trata como hijitos yo no solamente lo veo al apóstol Juan hermanos como alguien que estuvo tan cerca de Dios un joven que estuvo ahí con el Señor que se recostaba en el pecho del Señor pero también lo veo un hombre tan maduro demuestran el apocalipsis y sus cartas al final y nos enseña y nos dice hijito ¿sabe para qué? para que nunca se nos olvide que el privilegio más grande que nosotros tenemos es ser hijos del Señor que tenemos un padre que por muy alto que lleguemos que por tanto conocimiento que tengamos porque por muy grande que sea la iglesia que el Señor nos permita tener y alcanzar que nunca se nos olvide que somos sus hijitos que dependemos de Él aleluya este mensaje es para todos este mensaje es para mí este mensaje es para los pastores para los apóstoles para los evangelistas para todos este mensaje es para que nosotros entendamos que aunque lleguemos a ser fuertes que nunca esa fortaleza sea un tropiezo para que entre orgullo en nuestro corazón ¿sabe por qué se pierden los avivamientos? porque la gente cree que los avivamientos vienen de las personas y el avivamiento no lo dan las personas el avivamiento lo da Dios en el momento que nosotros empezamos a creer que merecemos algo es porque ya nos creímos fuertes como este rey pero dice la Biblia que cuando este rey llegó a ser fuerte su corazón se hizo orgulloso obró de una manera corrupta y fue infiel a Dios y entró en el templo del Señor a quemar incienso sobre el altar del incienso quemar incienso es alguna acción correcta es algo correcto pero no le tocaba a Él le correspondía a los sacerdotes ¿sabe qué es esto hermano? es aquella persona que Dios le ha dado algo tan especial que no se conforma con lo que esta persona tiene sino que también quiere tener lo que el otro tiene no sé si está entendiendo lo que le estoy proyectando Dios te ha dado tantas cosas hermosas no necesitas envidiarle a ningún otro amén hay otros ministros que son usados de parte de Dios amén no los critiquemos Dios les ha dado a ellos lo que le tengan que dar y entregarán cuentas de lo que tengan que entregar pero nosotros que tenemos lo que Dios nos ha dado seamos agradecidos con lo que Dios nos ha dado desarrollemos lo que Dios nos ha dado y aunque sea fuerte siempre entendamos que ha sido la gracia y la misericordia y la benevolencia de Dios que a pesar de como nosotros somos así es Dios bueno con nosotros aleluya dile al hermano que está a la par Dios te va a usar a pesar de lo que eres ahora tú contéstale Dios a mí me va a usar a pesar de lo que soy y te va a usar a ti a pesar de lo que eres porque no son tus fuerzas es el Señor que te ha amado es el Señor que te da la victoria es el Señor que está contigo cuánto le dan gracias al Señor dígale gracias padre tú eres bueno tú eres fiel cuando entró cuando entró al templo a quemar incienso dice la Biblia que hubo un sacerdote que entró detrás de él y venían ochenta sacerdotes del Señor hombres valientes y se pusieron en oposición al Rey y le dijeron a ti no te corresponde Rey quemar el incienso sino a los sacerdotes a los hijos de Aarón que han sido consagrados para quemar el incienso tienes que salir del santuario porque has sido infiel y no recibirás la honra del Señor Dios usías dice la Biblia que agarró un incensario en su mano para quemar incienso y se llenó de ira sabe que me recordó esta actitud a la actitud que nada más tuvo cuando leyeron el mensaje se enojó yo se lo dije una de las manifestaciones de la lepra es que cuando la lepra cuando la persona que tiene lepra recibe un mensaje de una autoridad de parte de Dios se manifiesta enojo en esa persona eso fue lo que se manifestó en Nahamán y mire cuando este rey recibe la reprensión de parte del sumo sacerdote se llenó de enojo y se llenó de ira contra los sacerdotes contra la autoridad y entonces la lepra brotó en la frente del rey y delante de los sacerdotes en la casa del señor junto al altar del incienso y el sumo sacerdote y todos los sacerdotes lo miraron y aquí que tenía lepra en la frente y le hicieron salir a toda prisa y también el mismo se apresuró a salir porque el señor lo había herido el rey el rey usías quedó leproso mira eso es lo triste quedó leproso hasta el día de su muerte y habitó en una casa separada ya que era leproso porque fue excluido de la casa del señor y su hijo Jotán estaba al frente de la casa del rey gobernando al pueblo de la tierra lo dije hubo uno que empezó mal pero terminó bien y hubo otro que empezó bien pero terminó mal solo te dejo estos versículos y termino con esto hoy seré rápido antes de que venga el quebrantamiento viene la soberbia y antes de la caída está la altivez una persona altiva es una persona que eventualmente caerá una persona soberbia es una persona que eventualmente se quebrantará por eso hermanos Dios ha sido bueno con nosotros pero siempre reconozcamos que lo que tenemos es porque Dios no lo ha dado cuánto lo reconocen en esta noche pueden decirle usted gracias señor puede usted una ofrenda al señor con sus palmas y decirle señor todo lo que nosotros tenemos es porque tú nos los has dado padre tú lo has dado tú nos lo has dado señor amado la sanidad de la lepra está en la humillación humillense dice la biblia a través del apóstol Pedro bajo la poderosa mano de Dios para que él los exalte cuando fuese el debido tiempo ah es que yo no voy a hacer todo lo que predica ese que está ahí no lo voy a hacer no te estás humillando y no es ante mí es ante la mano del señor la mano de Dios son sus cinco ministerios la mano de Dios es el delegado de Dios es el mensaje de Dios yo no te estoy diciendo humillate ante los conceptos humanísticos de tal y tal persona no pero si te estoy diciendo debemos humillarnos ante el mensaje de la palabra de Dios hay cosas que que uno tiene que ir viviendo como un hijo de Dios independientemente de la posición que tienes hay veces que mi hija me dice papi mira aquí está enfrente yo creo que un pastor no debería decir así le digo si tenés razón porque tengo fallas a veces tengo actitudes que no son correctas y usted va a decir pastor usted si usted debe ser infalible no el único infalible se llama Jesucristo terrible es que uno no reconozca cuando uno falla pero cuando uno falla tener la actitud de decir no tienes razón debo de cambiar y debo de meterme en el jordán de la humillación reconocer que no ha estado actuando correctamente y venir y decir señor aquí estoy para servirte para ayudarte usted va a decir el pastor saber ni que dirá Dios sabe lo que yo hago pero Dios es bueno una cosa si he entendido que Dios tiene un proceso con cada uno de nosotros y tiene bendición para cada uno de nosotros pero bien pudiera decirle a mi hija como te atreves a decirle eso al siervo del señor al pastor a veces he tenido que decir you're right tener razón eso no está bien y yo no sé si a usted también ha tenido actitudes que no son correctas y a veces su hijo le dice mira eso no está bien usted le dice y este mocoso y es Dios el que lo está usando o la está usando mi hermano yo no quiero tener lepra en mi frente ni quiero que usted la tenga tampoco así que humillémonos ante la poderosa mano de Dios ante el mensaje del señor y vamos a ver la exaltación de él a su debido tiempo aleluya termino con este palabra de Jesucristo porque al que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido el que se exalta será humillado el que a sí mismo se enaltece será humillado pero el que se humilla será enaltecido como se sana la lepra humillándote como agarras lepra llenándote de orgullo él ya vino y venció la lepra ya está sana el señor ya la sanó y como la vas a adaptar esa sanidad a tu vida humillándote como lo vamos a hacer mejor digamos hablemos en en nosotros en la persona de nosotros humillándonos porque este mensaje es para todos y que Dios nos libre de alcanzar lo que hemos lo que hemos de alcanzar con grandes cosas y cosas hermosas y fortalezas y que esa fortaleza sea para que sea una puerta de orgullo para nosotros porque la puerta del orgullo trae la puerta de la lepra pero usted y yo veamos en la humillación de parte de Dios hay grandes hombres de Dios que yo los admiro no solamente por lo que han hecho de parte de Dios sino que admiro la actitud que tienen a pesar de todo lo que Dios les ha dado y yo digo eso quiero yo quiero tener eso pero que jamás todas las cosas grandes que llegues a alcanzar sirvan para que entre orgullo en tu vida y para que el enemigo se aproveche amén iglesia si está de acuerdo usted está de acuerdo usted decir todo lo que yo tengo Dios me lo ha dado está de acuerdo usted decir no lo quiero perder quiero más cuántos quieren más de Dios cuántos quieren que tengamos una iglesia grande cuántos quieren levantar algo hermoso para el Señor cuántos lo quieren hacer pero que eso no sea una puerta para que entre un orgullo en nuestra vida amén iglesia amén hermano que mi familia sea bendecida con cosas grandes Dios es bueno yo pudiera decirles mi madre está sana de cáncer mire que bendición y ahora no solo puedo decir Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno yo pudiera decirles Dios ha sido bueno conmigo me ha dado títulos cosas grandes pero de que sirve si al final los voy a perder porque esa fortaleza hizo que entrara orgullo a mi corazón pero puedo decirle y lo puedo repetir el Dios que me restauró sigue conmigo porque a pesar de que todavía hay cosas que necesito restaurar Él no me ha dejado y sigue conmigo y dependo de Él cuántos dependen de Él cuántos pueden decir Señor gracias porque tú no me has dejado si algo te puedo dar hoy esta noche es decirte no te sueltes de la mano del que no te dejará Él es el que nos ha ayudado y seguirá ayudándonos bendito su nombre por siempre cuando levantan su mano al cielo si puede ministrar alguien solamente levanta tus manos y dile gracias Dios es bueno Dios ha sido bueno Dios seguirá siendo bueno maravilloso es Él Él sostiene tu vida sostiene te llena de favores te llena de bendiciones te ama es bueno Él es bueno oh maravilloso aquí estamos Señor una iglesia necesitada unas familias necesitadas soy un hombre que necesita cuánto necesitamos de ti Señor mi familia necesita de ti esta semana ha sido una semana muy linda muy hermosa Dios nos ha dado victorias los jóvenes empezaron con victorias hemos visto la misericordia de Dios han sido días muy agradables muy hermosos pero no podemos dejar de decir Señor tú no los has dado tú has sido bueno tú has sido maravilloso tú has sido bueno Jesús en ti confiamos en ti esperamos tú eres nuestra fortaleza aleluya aleluya y ramabashenavacavastonro gracias 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 Jesús si puedes ponerte un momento de pie terminemos adorando su nombre y dándole gracias a él y decirle bueno eres Señor gracias gracias